Las tarjetas de pantalla final como estas pueden traer más vistas a más de tus videos y todo el mundo puede usarlas. Y así es como se configuran. Hay dos maneras de agregar pantallas finales a tus videos de YouTube. En primer lugar, en la línea de trabajo de escritorio, llegarás a una página llamada Elementos de Video. Tienes dos opciones, importar la pantalla final de otro video o agregar una manualmente. Si terminaste de subir un video, ve a la página de contenidos en el YouTube Studio y pósate sobre el video. No pierdas de vista este botón de VidaIQ. Hablaré de él luego, pero antes, ve a la pantalla de edición de detalles y si bajas un poco a tu derecha, podrás agregar pantallas finales aquí. Lamentablemente, al momento de la grabación, no se pueden agregar pantallas finales desde el celular a menos que uses el modo escritorio en el navegador. La herramienta de pantalla final te mostrará los últimos 20 segundos de tu video, que es la duración máxima de una pantalla final. Si lo necesitas, puedes subir y bajar en la línea de tiempo. Además, verás unas cuantas plantillas de pantallas finales que puedes agregar a tu video. Empezaremos con una sencilla. Un video y los elementos de la lista de reproducción en cada esquina. Estos son los elementos que aparecerán en tu video y esto es lo que durarán. Puedes hacer clic y arrastrar el borde del elemento para alargar o acortar la duración. La duración mínima es de 5 segundos. Si hay algo mal en las pantallas finales, verás arriba un mensaje de advertencia. No podrás salvarlas hasta que no arregles los problemas. En este caso, necesito enlazar una lista a los elementos de mi lista de reproducción y los elementos no pueden superponerse. Ah, y por cierto, las pantallas finales no tienen que aparecer necesariamente al final del video. Pueden aparecer y desaparecer en cualquier momento en los últimos 20 segundos. Ahora bien, si ya configuraste la pantalla final en otro video, puedes importarla al video que estás editando. Cargará y copiará los propios elementos de los enlaces de esos elementos, la posición de los elementos en pantalla y la longitud de los elementos en la línea de tiempo. Pero, ¿y si quieres copiar las pantallas finales de un video a muchos videos? Bueno, ¿recuerdas el botón de VidaIQ que mencionamos antes? Vayamos a él. Si utilizas la herramienta de copia de pantalla final, puedes seleccionar exactamente qué elementos de la pantalla final quieres copiar de un video y luego seleccionar en qué videos de tu canal te gustaría copiar esas pantallas finales. Debes ser consciente de que podrías sobreescribir pantallas finales existentes en los videos, así que utiliza la herramienta en una pequeña muestra primero para que así puedas entender mejor cómo funciona. Hay varios estilos de elementos de pantalla final para elegir, pero el máximo es de cuatro elementos por video. Tal vez no aparecen muchas, pero son más que suficientes. Cuando hay varios elementos, tendrás que buscar en YouTube para encontrar lo que quieres agregar. En este ejemplo, estoy agregando el canal de MrBeast como pantalla final, que también requiere un mensaje personalizado. Además de poder mover elementos en tu video, también puedes cambiar el tamaño y puedes eliminar elementos usando el ícono de la papelera. También puedes agregar un enlace para dirigir a las personas a tu sitio web. Solo asegúrate de que cualquier enlace que agregues siga las directrices de la comunidad de YouTube. Si quieres llevarlas al siguiente nivel, puedes crear plantillas de pantalla final para tus videos como lo hicieron Good Energy, Minority Mindset y Think Media. Estas son algunas de las herramientas de diseño que puedes probar y encontrarás enlaces a todas ellas en la descripción. Y por último, queda una sola cosa. ¡Pruébenlo! Les recomiendo que empiecen con esta pantalla final que les dará estrategias avanzadas sobre cómo utilizarlas.